Bueno, continuamos después del desayuno con la gran María Jesús Ruiz. Ella ya ha estado aquí en otras ocasiones en EDD, pero hoy nos viene a hablar algo técnico. Y es para mí un honor tenerte aquí una vez más. Bienvenida. Gracias. Vale. Bueno, pues soy María Jesús Ruiz y hoy os voy a presentar sobre todo una temática en la que yo llevo trabajando un año y medio y que me ha sido súper útil tanto para mí como para mi equipo como para mi proyecto a la hora de trabajar con el frontend, que son los microfrontends. Entonces, voy a hacer una presentación súper rápida para que me conozcáis súper rápido. Y por si a lo largo del día de hoy, del evento, de esta tarde o cualquier cosa, me conozcáis, sepáis las cosas que me gustan, las cosas que disfruto haciendo. Y eso, hagamos una introducción súper rápida. Bueno, soy frontend developer en Voicemod desde hace ya casi dos años. Juego a voleibol desde que tengo uso de razón. Diré que más de 20 y menos de 30 años jugando a voleibol. Me encanta viajar siempre que puedo, busco cualquier hueco para conocer nuevas culturas, nuevas gentes y nuevos lugares. Adoro los animales, sobre todo los perretes. Tengo una perrita que se llama Bimba. Adoro hablar, adoro debatir de prácticamente cualquier tema. Hablo mucho y muy rápido. Podréis pensar, está hablando súper rápido porque está nerviosa. También, pero es que cuando me bajo de aquí hablo exactamente igual de rápido, ¿vale? Entonces, bueno, a lo largo del día de hoy podéis buscar cualquier hueco, y si no por redes sociales, insisto, para poder hablar de lo que queráis. Y por último, por si acaso también no habéis dado cuenta, ni por el título, ni por la maquetación de las diapositivas, me gustan los unicornios. Bueno, pero lo importante es, ¿por qué estoy aquí? Bueno, pues la motivación de dar esta charla fue porque yo entré en Voicemod hace ya casi dos años, pero desde hace un año y medio entré en un equipo donde el primer día, cuando me explicaron en qué consistía el proyecto y su arquitectura, me dijeron, utilizamos microfrontings. Y yo me quedé con cara de... Sí, no lo he utilizado nunca. Entonces, este año y medio trabajando en este proyecto, también gracias a que comparto el día a día con grandes compañeros de los que he aprendido mucho, sin duda me he reencontrado mucho con mi parte técnica, ¿vale? que quizá la tenía un poco más abandonada. Los primeros años que yo empecé a trabajar, parece que no disfrutaba programando, parece que mi único destino en el que yo quizá me manejaba un poco mejor era, o parece que solo estaba destinado a ser manager o tirarme por la rama de management, pero sin embargo este año y medio, sin duda, he descubierto que disfruto muchísimo programando, que amo la parte técnica y aunque me genera muchísima inseguridad hablar, sobre todo en público hacia vosotros, de cosas técnicas, la presentación a hablar de esto también era como una especie de motivación y de superar posiblemente todas esas inseguridades, porque la vida a veces también va de eso, de superarse a sí mismo y superar y trabajar las inseguridades. Entonces, de aquí solo puede pasar que o continúe y siga haciendo charlas técnicas porque acabe con una buena experiencia, o mañana cierro el portátil, se ha puesto y abro una librería-cafetería con una sección especial dedicada a Harry Potter y podéis pasar todos por allí a disfrutar de un café mientras leemos un libro. Entonces, bueno, a continuación os voy a presentar un poco la tabla de contenidos de las cosas que vamos a hablar. Va a ser una charla súper introductoria, hablaremos de cosas súper básicas, ventajas, desventajas, qué, cómo, cuándo, por qué, y sacaremos unas conclusiones o por algunas conclusiones que yo he sacado y luego si queréis podemos hablar, preguntar o debatir cuáles son las vuestras. Pero vamos a empezar por la historia. ¿Cómo surge el término microfront? No os penséis que os voy a contar aquí el rollo, típico de no, está bien a darnos ahora la clase de historia, tal, no. ¿Vale? Os voy a hacer un breve resumen solo para que entendamos cómo hemos llegado hasta aquí. Como sabéis, hace unos años el desarrollo monolítico consistía en un único equipo que se dedicaba a implementar y desarrollar absolutamente toda la aplicación al completo, compartiendo bases de datos, frontend, backend, etc. Luego llegó esa división que dividió, valga la redundancia, esto en dos, una parte de frontend, otra parte de backend, dividiendo también así el equipo en dos, donde se trabajaba un frontend monolítico de, perdón, un bloque monolítico de frontend y un bloque monolítico de backend. Entonces, más tarde, esta arquitectura monolítica en el backend empezó a evolucionar en diferentes piezas, los llamados y superpopulares microservicios, que a día de hoy lo utilizan muchísimas empresas para adoptar todas sus ventajas que tiene esta arquitectura y para evitar los cuellos de botellas que suelen ofrecer los grandes servidores monolíticos. Entonces, los microservicios surgieron con la idea de dividir toda la complejidad de una aplicación en pequeños bloques más manejables, más escalables, donde todo era consumido por una única aplicación frontend, lo que llamaremos interfaz monolítica. Sin embargo, con el paso de los años, la parte del cliente ha ido ganando mucho peso, ha ido ganando muchísima lógica, muchísima complejidad y nos empezamos a encontrar ese mismo problema que el backend tenía hace unos años, siendo este ahora el cuello de botella y donde empieza a ser bastante complejo manejar, escalar e iterar esa arquitectura de frontend monolítica, esa interfaz monolítica. Pero el término microfrontend aparece por primera vez en 2016 en la guía Softworks Technology Radar, que es donde se establecen conceptos interesantes o que van a ser interesantes próximamente en el mundo del desarrollo de software, aunque sí bien es cierto que ideas bastante similares a esto surgieron a partir del 2010, lo que pasa es que se llamaban como sistemas autocontenidos o descomposición vertical de sistemas. Desde entonces, el término de microfrontends ha ido ganando mucho peso en la comunidad y ha generado muchísimo interés en los desarrolladores y en las empresas que buscan tener una arquitectura mucho más flexible, escalable y manejable. En esta imagen podemos ver ya así al completo la evolución de todas las arquitecturas por las que hemos ido pasando, donde a la izquierda del todo tenemos un monolito totalmente compacto, sin ningún tipo de capa intermedia que intervenga, a un sitio donde tenemos el backend hecho con microservicios y el frontend hecho con microfrontend, en baja redundancia. Entonces, esta charla va sobre todo de esto, de este bloque rojo. Vamos a ver un poco en qué, cómo, por qué, ventajas y también tiene desventajas, no es la gallina del huevo de oro. Y vamos a empezar entonces por qué son los microfrontends. Los microfrontends, como he comentado anteriormente, tiene un concepto muy similar a los microservicios. Digamos que es el concepto de microservicios, pero llevado al mundo frontend. Conceptualmente son implementaciones y construcciones y desarrollos totalmente independientes. En este caso, el DOM es el recurso compartido y el DOM de un microfrontend no puede ser tocado por otro microfrontend. Cada microfrontend son secciones de la interfaz de usuario que constan de docenas de componentes que pueden estar desarrollados en diferentes frameworks como Vue, React, Angular, Svelte, etc. Y pueden ser administrados por varios equipos o por uno solo. Su finalidad es concebir el sitio web como un conjunto de aplicaciones independientes donde cada una se desarrolla, se implementa y se despliega, eliminando así las dependencias entre los equipos, que esto es beneficio sobre todo en proyectos muy grandes o cuando el proyecto consta de diferentes equipos o un gran número de desarrolladores, que hace que a veces el desarrollo pueda verse un poco ralentizado. ¿Cómo? Pues un microfrontend puede ser una página o un fragmento de una página que puede ser reutilizado por otro equipo para incorporarlo en la aplicación que se está desarrollando. A diferencia de los componentes reutilizables, los microfrontends pueden ser tratados por aplicaciones totalmente independientes. Además, cada microfrontend, como he comentado, tiene decenas o una gran cantidad de componentes totalmente independientes y modulares que se van integrando y además se cargan según demanda. Es decir, cuando yo cargo una página solo se cargarán los componentes necesarios. Además, estos componentes interactúan directamente con los datos sin necesidad de un servidor centralizado para enrutar solicitudes o procesar los datos. Los microfrontend nacieron bajo algunas ideas centrales o con unas bases. Yo aquí os presento las tres principales, que es ser independiente de la tecnología. Cada equipo puede escoger el stack tecnológico que desee sin tener que coordinarse con otro equipo, aunque matizaremos un poco esto más adelante en las ventajas y las desventajas. El código de la aplicación está aislado, es decir, no comparten tiempo de ejecución, incluso cuando se está utilizando el mismo framework. Por lo tanto, no tenemos ni variables globales ni estados compartidos. Y, por último, el diseño web de la aplicación debe ser útil. Todo lo que simplemente debe ser útil. Sobre la integración. En cuanto a la… Esto consta, como os he comentado, de microaplicaciones dentro de una aplicación anfitriona y podemos hacer tres aproximaciones técnicas, que serían el client-side integration, que es el navegador el que se encarga de la integración, el server-side integration, que es el servidor el que se encarga de la integración, y el build-time integration, que es la integración se realiza en el tiempo de compilación de la aplicación. Luego, también nos podemos ayudar de diferentes frameworks que nos puedan echar una mano en el montaje de toda esta arquitectura. Os he puesto aquí un ejemplo de los dos, quizá más conocidos, como son Module Federation, de Webpack y Single SPA. Sé que también hay algunos más. Yo no los he utilizado. Se llaman PIRAL, LUIGI, BIT… Hay algunos más, ¿vale? Pero os he puesto quizá estos, que son los más relevantes y los más utilizados, y también de los que más probablemente documentación y ejemplos podáis encontrar. Y luego, por último, os he dejado una imagen de cómo se importa directamente o sencillamente un microfrontend en nuestro proyecto. Es decir, es tan simple como los típicos import que hacemos siempre de cualquier otro componente o librería externa en nuestro proyecto. Como hemos dicho, cada uno de estos son independientes, se despliegan de forma independiente. Esto hace que cada microfrontend tenga su propio repositorio Git, tenga su propio fichero package.json, donde se encuentran sus diferentes dependencias, y la propia configuración de la herramienta de compilación. Esto da como resultado que cada uno de estos microfrontend tiene un proceso totalmente independiente de compilación, despliegue y CI, que es bastante beneficioso porque esto también ayuda a reducir tiempos. Y respecto a la organización, tenemos tres tipos. Tenemos, por una parte, el microrepositorio, que se refiere a aquellas aplicaciones donde todos los proyectos se encontrarán al final dentro de un único repositorio. Esto puede resultar contradictorio con la definición de microfrontend, ya que lo que perseguimos es tener un número de aplicaciones independientes, pero en este caso lo que se hace es que se tiene un sistema único de dependencias para todos los proyectos. Tenemos el caso de multirepositorio, que en este caso cada microfrontend estaría en cada uno de estos repositorios. Esto también implicaría tenerlos mucho más aislados y cada uno con su sistema de dependencias. Y el metarrepositorio es la estrategia que busca utilizar ambas estrategias que acabo de comentar ahora mismo. Es decir, tenemos múltiples repositorios, pero también tenemos uno donde incluye el resto. En mi caso, por comentarlo, nosotros utilizamos multirepositorios. ¿Por qué utilizarlos? Aquí vamos a hablar un poco sobre las ventajas y las desventajas que podemos encontrarnos. En primer lugar, hablamos de la independencia y autonomía. Cada microfrontend, como os he dicho, puede desarrollarse e implementarse en paralelo por equipos de trabajo sin necesidad de dependerlos unos de los otros. Además, cada uno de ellos tiene su propio flujo de integración y también tiene su propio flujo de despliegue de forma totalmente aislada. Esto indica que nosotros podemos hacer un despliegue en cualquier entorno de forma aislada sin que afecte y garantizando totalmente la estabilidad del resto de partes de la aplicación. Esto generalmente significa también que cada repositorio tiene tiempos de compilación bastante más rápidos, como acabo de comentar. Mayor rendimiento. Como sabéis, en una aplicación monolítica siempre tenemos que cargar absolutamente toda la aplicación al completo, incluso las partes que no van a ser utilizadas. Esto hace que, a veces, el tiempo de carga sea bastante alto, el tiempo de carga inicial. Sin embargo, con la arquitectura de los microfrontend solo se cargarán bajo demanda los módulos que sean necesarios en ese momento. Y esto hace que se reduzca considerablemente el tiempo de carga inicial. La implementación más rápida. Al implementarse cada feature de forma paralela y totalmente independiente, hace que la velocidad del desarrollo incremente significativamente. Además, también para corregir o agregar cualquier cosa en la aplicación puede llegar a ser mucho más ágil y rápido, ya que si surge un bug o una incidencia en un repositorio, solamente lo corregiremos en ese repositorio y solamente tendremos que desplegar ese. Sin embargo, en una aplicación que no tuviese esta arquitectura, tendríamos que desplegar la aplicación al completo. Además, la implementación también suele ser más rápida porque cuando tenemos grandes equipos de desarrollo o cuando estamos un montón de desarrolladores trabajando sobre el mismo repositorio, a veces surgen muchos problemas del día a día como gestión de los conflictos, tienes que hacerte ribes porque ya he hecho tal, los posibles pipelines pueden quedarse bloqueados, tardan más de la cuenta, es que ya hemos hecho tres comias a la vez y el pipeline ha hecho chocapic. Bueno, hay un montón de cosas que sin embargo con esta arquitectura se ven considerablemente reducidas. Confiabilidad. Como hemos comentado, el código de cada microfrontend está aislado, entonces esto reduce considerablemente también la cantidad de bugs que pueden aparecer. Y si aparece alguna is o algún bug en un repositorio, estará totalmente aislado en ese repositorio, en ese área de negocio o esa funcionalidad, dejando totalmente sin dañar el resto de partes de la aplicación. Posibilidad de utilizar diferentes tecnologías. Esto es lo que os comentaba antes. Esto, como todo, no deja de ser un beneficio en el caso de que se necesite utilizarlo, pero hay que también saber que puede llegar a ser o a complicar un poco la situación, dado que sí es cierto que tenemos la libertad de elegir el stack tecnológico en el que se desea desarrollar cada microfrontend, React, Vue, Angular, Svelte, etcétera, etcétera. Además, puede ofrecer la ventaja de que se pueda agilizar la incorporación de nuevos equipos de trabajo en el caso de que se necesiten nuevas funcionalidades, pero sí es cierto que se recomienda solo el uso de uno. ¿Se recomienda por qué? Porque, a veces, la comunicación entre varios microfrontends puede llegar a volverse un poco más compleja por esto. Además, un segundo. Además, bien es cierto, el hecho de solo utilizar una única tecnología nos ayuda considerablemente a reducir la cantidad o el tamaño, a optimizar bastante el tamaño de la aplicación final. Esto hace que se traduzca en menos byte que tenemos que enviar a través de la red. Y también evitar posibles problemas de rendimiento o experiencia de usuario debido al hecho de tener que estar compilando múltiples tecnologías al mismo tiempo. Escalabilidad. Que una aplicación sea escalable nos permite, en términos de negocio, que el proyecto pueda seguir creciendo y que podamos seguir asumiendo los retos de ese negocio sin perder el valor que ella añade, pero añadiendo otras nuevas. Es decir, con esta arquitectura podemos ir agregando nuevas funcionalidades e incorporando otras de forma progresiva sin depender absolutamente para nada del código existente. Y, por último, código más simple, mantenible y desacoplado. cada desarrollador trabaja de forma independiente y aislada en cada una de estas piezas. El código fuente de cada microfronten es mucho más pequeño que el código fuente de lo que sería una gran pieza monolítica. Entonces, trabajar con este pequeño código fuente es más sencillo y fácil para los desarrolladores. Además, esto también afecta directamente a todo el tema de cómo hacer las pruebas, ya que es mucho más sencillo hacer testing sobre funcionalidades pequeñas y concretas que sobre hacer sobre una pieza totalmente gigantesca que puede llegar a tener posibles dependencias entre sí. Además, también le sumo que es mucho más sencillo tener una suite de test mucho más mantenible, escalable y con un coverage mucho más elevado. Y ahora hablamos de las desventajas. Como hemos comentado anteriormente, al tratarse de muchas aplicaciones independientes se requiere una mayor organización y gestión de esa interacción entre los posibles microfronten y la integración que puedan llegar a tener entre sí. Porque esto puede aumentar considerablemente su complejidad y es necesario contar con una capa de integración muy sólida y bien diseñada. Mayor complejidad operacional, como hemos comentado, tienen procesos de compilación diferentes y cada microfronten se encuentra dentro de un repositorio. Esto se traduce en que hay que gestionar múltiples entornos, hay que gestionar múltiples repositorios, servidores, canales de implementación, etc. Esto lo que también se traduce es en un mayor coste económico y en un mayor coste de recursos operacionales. Posibles problemas de rendimiento técnico debido a quizá el aumento de peticiones HTTP por el hecho de tener que cargar bajo demanda diferentes módulos en paralelo, aunque esto se puede solucionar de una forma relativamente sencilla utilizando la Isiluad y no cacheando recursos. Y por último, esto puesto bonus track porque esto quizá es una experiencia más personal de mi caso en particular porque, como bien os he dicho, los microfronten pueden ser gestionados según por funcionalidades por equipos o un mismo equipo puede gestionar todos los microfronten. En mi caso, nosotros, el equipo, como todavía el proyecto no es demasiado grande, somos un conjunto de frontens que trabajamos sobre todo los repositorios. Esto quiere decir que yo cuando llegué el primer día o cuando hice mis primeros desarrollos, bien fuesen books, features, funcionalidades, etcétera, etcétera, te encuentras frente a una gran amalgama de repositorios y entonces tienes que saber muy bien dónde está cada cosa, qué cosas pueden influir en qué. Bueno, se hace un poco más al principio, se hace un poco más de complejo ubicar dónde pueden llegar a estar esas diferentes partes, qué partes pueden depender las unas de las otras o bueno. Pero digo, es quizá un caso más particular del caso en el que se han todo un mismo equipo quien se encargue de gestionar e implementar todos los microfrontings. En el caso de que sea más descomposición vertical donde un equipo simplemente se trabaje sobre menos microfrontings porque trabajan solo sobre una única funcionalidad, quizá sea más complejo. También os digo que es solamente al principio, luego se coge el tranquillo y te encanta. ¿Cuándo utilizarlos? Vale, los microfrontings son adecuados para grandes proyectos o aplicaciones de gran envergadura con alta complejidad técnica. También cuando preveemos que podemos llegar a tener problemas de escalado en un futuro o como os he comentado existe un gran número de desarrolladores o equipos trabajando en el mismo proyecto. También es adecuado cuando tenemos un proyecto donde tenemos como las áreas de negocio muy bien definidas ya que es mucho más sencillo digamos trocearlo ya que aunque diferentes partes puedan llegar a interactuar entre sí pueden compartir la misma carcasa pero se pueden diferenciar fácilmente y cada uno tiene una finalidad específica. Además el mejor enfoque puede ser dividirlo en conjuntos aislados de funciones o pantallas como por ejemplo tengo el sistema administrativo de una universidad donde nos encontramos una página que se encarga de la gestión del perfil de los estudiantes otra página que se encarga de la gestión del perfil o la gestión en general del personal otra de los horarios de los cursos otra de los exámenes es decir esas páginas pueden llegar a interactuar las unas con las otras pero al final cada una tiene una finalidad específica. Y luego por otra parte ¿cuándo no se aconseja utilizarlo? Pues no se aconseja cuando es un proyecto pequeño o donde la escalabilidad no es una prioridad como puede ser un blog personal un porfolio para mostrar tus proyectos alguna prueba de concepto dado que va a ser muy complicado que podamos percibir o disfrutar y aprovechar de las ventajas que nos ofrece el uso de esta arquitectura. Y bueno una vez que hemos visto las ventajas y las desventajas vamos a enumerar un pequeño listado de buenas prácticas que se recomiendan seguir cuando se usa este tipo de arquitectura. Tenía que meter Harry Potter lo siento. Organización del flujo de trabajo como hemos comentado para trabajar con microfontes resulta esencial permitir que los equipos puedan trabajar de forma independiente por ello se deben fijar responsabilidades y objetivos en las que todos los equipos estén de acuerdo además es importante también definir cómo van a comunicarse los microfontes entre sí y como hemos comentado antes tienen que existir contratos consistentes y bien diseñados para los diferentes equipos encontrar el tamaño adecuado para los microfrontes esto es como pensar en cómo dimensionar igualmente los microservicios si hacemos fragmentos muy pequeños al final la aplicación nos queda tremendamente fragmentada y creamos componentes que no nos aportan ningún tipo de valor sin embargo si los hacemos muy grandes al final la aplicación quedará super acoplada y no podemos estar disfrutando y aprovechando de ninguna de las ventajas que ofrece esta arquitectura entonces hay que buscar un poco ese equilibrio no hay una regla de oro porque esto también depende muchísimo del tipo de proyecto y de la aplicación en sí pero bueno hay que trabajar en intentar que eso quede totalmente equilibrado cuidado con la reusabilidad todos sabemos la importancia que tiene reutilizar bloques de código en software para evitar duplicidades pero cuando trabajamos con microfronten debemos de evitar pensar al principio cuando desarrollamos en la reusabilidad de ese microfronten dado que va a ser muy complicado que podamos reutilizarlo dado que las funcionalidades de ese microfronten van a ser muy específicas de un área ¿vale? entonces como muchos si encontramos algún elemento digamos compartido que también comparta la misma lógica o algún elemento que se utilice en ambos sitios lo ideal es crear una biblioteca de base component o algo similar ¿vale? además el hecho de reutilizar también nos puede llevar a problemas en un futuro dado que si surge un bujo o incidencia en dos microfronten al mismo tiempo dado por esa reutilización al final tienes que fixearlo o corregirlo en los dos microfrontens tienes que desplegarlo en los dos ponerte de acuerdo con el otro equipo que reutilizó esa funcionalidad y al final rompes totalmente por completo esa independencia de los equipos que ofrece esta arquitectura estandarización y aspectos de nuestra aplicación es fundamental que los distintos microfronten surjan bajo un sistema de diseño librería de componentes o una entidad bien gestionada porque necesitamos estandarizar todos los diferentes elementos que nos podamos encontrar en la interfaz y evitemos encontrarnos Frankensteins entre los diferentes equipos o entre los diferentes proyectos por el hecho de no utilizar esta buena práctica y por último pensar en la forma cada microfronten en sí debería ser una aplicación en una sola página un single page application además existen frameworks que te ayudan a crear toda esta arquitectura de microfrontes o de estas aplicaciones de una sola página como View, React y luego además también según la organización de como nosotros tengamos organizado el proyecto bien todos los microfronten en la misma home page cada microfronten será una ruta de la aplicación cada bloque de funcionalidad será un microfronten todo esto como hemos comentado se puede cargar bajo demanda evitando al servidor cargar bloques de código innecesarios que el usuario no necesita en ese momento y bueno os voy a presentar un ejemplo es súper sencillo quería enseñaros simplemente un ejemplo para que viésemos que hasta en proyectos o aplicaciones sencillas se puede trabajar con este tipo o se pueden sacar beneficios y ventajas de esta arquitectura por ejemplo tenemos una página web no sé si se ve llamada unicorniolandia donde no deja de ser una store donde se venden productos de unicornio y esta sería un poco la estructura o el diagrama conceptual que tiene nuestra 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 página vale entonces ahí a la ahí a la izquierda tendríamos digamos es un bocetada vale y aquí podríamos a la derecha tenemos a ver si puedo encontrar el puntero ¿es el puntero? sí y aquí a la derecha teníamos cómo hemos dividido cómo lo podemos dividir por ejemplo en tres microfronten donde uno podría hacer todo lo que está relacionado con el filtrado búsqueda toda la complejidad que le quisiéramos meter a todo lo que es esta sección y toda la parafernalia que le quisiéramos ofrecer otro microfronten se podía centrar en toda la parte de visualización de los productos detalles etcétera y por último otro podría ser toda la parte del check out método de pago carrito etcétera ¿vale? sería como una forma muy simple obviamente como os he dicho la partición de cada microfronten perdón dependerá mucho del proyecto de la aplicación etcétera y por último las conclusiones las ventajas que nos encontramos al utilizar tanto microservicios como microfronten son de sobras superiores a las desventajas que nos puede ofrecer el uso de esta arquitectura el problema viene cuando un proyecto que no lo necesita lo quiere incorporar porque la persona que gestiona ese proyecto ha escuchado hablar maravillas ha visto que soluciona un montón de problemas y que estar a la última mola muchísimo y es la mejor opción siempre entonces como todo en la vida hay que valorar ventajas e inconvenientes de cada decisión que tomamos en el desarrollo no solo la arquitectura que también y no solo del caso de los microfronten que también porque al final tenemos que valorar si esta si esta arquitectura nos beneficia a nuestro proyecto a nuestros objetivos a nuestros equipos de trabajo o simplemente nos bastaría con componentizar la interfaz en lugar de dividirlo en microfrontens ¿vale? además en el caso de que decidamos querer utilizar este tipo de arquitectura lo que si se recomienda es inicialmente hacer pequeños experimentos o pruebas sencillas para valorar realmente la complejidad que nos hemos podido llegar a encontrar dificultades valorar también si nos ha merecido la pena o simplemente estamos haciendo sobre ingeniería en un proyecto que no necesita esta arquitectura y por último antes de despedir quería agradecer a todos los que habéis venido os voy a dejar aquí las redes sociales por si hay preguntas por si no hay preguntas por si no las puedo contestar hoy no sé si tendré las respuestas para todas las preguntas porque probablemente no soy la que más sabe de microfronten os voy a contar mi experiencia de un año y medio y todas las ventajas que a mí me ha ofrecido y a mí me encanta con las que me encanta trabajar pero si no me comprometo a que si no os puedo solucionar hoy la pregunta tengo dos opciones uno me podéis escribir o yo consigo vuestro contacto y os contactaré y si no como viene luego Sergio con la charla de ChagPT pues se lo preguntáis a ChagPT y él lo responde y nada esto es todo importante también esta presentación quitaré los memes y no sé si al final subiré esta maquetación o no pero bueno todo lo que es el contenido de la charla lo subiré a mis redes sociales y también he dejado una página de referencias de artículos que me han resultado interesantes que he estado leyendo y que pueden ser bastante útiles por si alguien se quiere animar al uso de esta arquitectura y ahora sí preguntas allí puedes avanzar la voz yo hacía la palabra con la gestión de microfrontales en el proyecto en el que estoy y me está pasando eso que has dicho de que no me han resultado de los microfrontales yo lo he dicho millones de veces por lo que hace el caso ya no sé que se dedique a esto y quieren implementar proyectos legacy SSL de PHP y de Java implementarlos en un microfrontal con el federal de módulo eso es una cura a ver una gestión de contra una gestión de contra una gestión de contra tú esa situación y si habéis implementado legacy dentro de microfrontal necesito que me sigan esta móvil vale y como he comentado en el caso no me escucháis ah perdona perdona eh sí lo que me ha preguntado en primer lugar es bueno la segunda pregunta que es la que quizá me ha quedado más más clara es el hecho de si he utilizado legacy a la hora de trabajar con microfrontals y la primera ha sido eh eh ah sí como pasar o digamos como hacer esa esa migración desde eh un sistema a lo mejor un poco más anticuado a microfrontales con angular etcétera a ver eh yo creo que para hacer un cambio a lo mejor tan brusco como el vuestro eh recomendaría hacer pruebas recomendaría realmente valorar el tiempo que que os puede llegar a llevar eh migrar todo eso o eh a lo mejor es una locura pero empezarlo no desde cero pero sí con una arquitectura digamos eh limpia todo depende de obviamente un montón de factores eh pero sí que haría pruebas para ver primero si es una sobre ingeniería eh segundo para ver las complejidades que te puede llegar a encontrar en esa en esa migración eh la integración en los en las partes que vayas a querer dividirlo en la lógica en todo y luego respondiendo a la pregunta yo he tenido la suerte bueno suerte sí de que en el proyecto que yo entré es un proyecto que estamos levantando desde cero entonces no estamos no estamos trabajando y no hemos trabajado con legacy que quizá sería muchísimo más complejo porque tienes que pensar que tus clientes ya tienen unas funcionalidades y unas cosas que tú no le puedes quitar el hecho de tener una aplicación desde cero y simplemente ir agregando features y nuevas funcionalidades al final en mi caso al cliente solo están llegando cosas nuevas súper chachis pero es verdad que a veces hacer una migración es más costosa porque tu cliente o tus usuarios finales ya tienen unas expectativas y no puedes quitarles esas cosas que ya tienen porque entonces los vas a perder ¿vale? pero yo he tenido la suerte de no tener que trabajar con legacy seguramente sería sería más complejo habría que estudiar bastante bien el caso y sobre todo hacer pruebas hacer pequeñas pruebas no de concepto pero sí alguna funcionalidad que podáis considerar compleja o troncal de la aplicación para ver si realmente os ayuda ¿alguna más? Frank Bueno lo primero una pena pero supongo que la cafetería de la aplicación es la que espera No lo descarto La pregunta era ¿en base a qué hacéis la división por microfrontes por áreas de negocio por casuística de componente? Pues mira nosotros actualmente creo que no lo he comentado bueno aparte he dicho el nombre de la empresa pero hacemos cosas super chachi con voces y sonidos dedicado a la creación de contenido videojuegos gaming nos lo pasamos increíblemente bien donde vamos a reuniones y cada uno tiene un avatar una voz y bueno esto súper divertido súper surrealista nosotros tenemos por ejemplo nuestra aplicación además nosotros trabajamos tenemos una versión de Windows yo estoy trabajando en la versión de Mac entonces sí te puedo comentar que nosotros hacemos microservicios por ejemplo el sidebar imagínate si tuvieras un sidebar con un típico menú pues nosotros para nosotros eso es un microfrontend el footer es verdad que el footer no es el típico footer de una página web sino es un footer de una aplicación que interactúa con muchísimas otras partes de la aplicación eso para nosotros es otro microfrontend tenemos una parte de onboarding donde explica un montón de cosas donde el usuario se configura un montón de cosas para luego la experiencia de usuario piensa que nosotros trabajamos mucho con audio con cascos con micrófonos entonces toda esa experiencia de usuario inicial toda esa parte de onboarding es un microfrontend toda la parte de settings porque tenemos una parte de settings de usuario donde configura diferentes cosas donde tiene algunos datos y demás es otro microfrontend entonces a veces en nuestro caso está dividido como por como por algo funcional lógico donde todo el ciclo por ejemplo en el caso de onboarding es un microfrontend y luego tenemos digamos la aplicación donde simplemente cuando te abres la aplicación a lo mejor te encuentras el sidebar o microfrontend el footer es otro microfrontend la pantalla central suele ser otro microfrontend aunque va variando y se va cargando según demanda y por ejemplo algo que hemos introducido porque el header también está empezando a adquirir gran parte de lógica y antes no lo teníamos sacado un microfrontend es toda la parte del header que está cobrando también muchísima relevancia lo hemos sacado a un microfrontend claro en el momento a veces no tienes que tener clara la partición desde el principio a veces cuando el proyecto va iterando primero cuando ves que una cosa no tiene nada que ver con la otra y ni siquiera se tocan y eso ya te da pistas de que son dos cosas totalmente aisladas y separadas y que puedes implementarlas sin absolutamente depender la una de la otra pero hay veces que un microfrontend te empieza a crecer tanto y crecer tanto y crecer tanto entonces tienes que pararte y pensar qué parte de lógica aquí puede que se pueda extrapolar se pueda sacar fuera que pudiese ser una aplicación individual y a veces se va iterando incluso sobre el propio proyecto y sobre cosas que ya tienes desarrollado surge en microfrontend cuando va creciendo ahora no sé si quizá aplica o no aplica pero en un entorno multitenal donde puedas tener un frontal que se componga a los diferentes medios que estrategia no sé si hay diferentes experiencias o que estrategia podríamos seguir lo que tenemos en esa aproximación si alguno de esos frontales depende de la idea de la configuración eso te lo llevas al microfrontal y con el bate con el diable eso se gestiona desde la parte que lo compone todo intentando una versión u otra o si vale yo lo que te puedo contar un poco de mi experiencia es que claro nosotros trabajamos muchísimo al ser una aplicación de escritorio y trabajar muchísimo con todo el tema de la configuración de sonido micrófono y demás tenemos que tener en muchísimas ocasiones con muchísimos microfrontend una gran comunicación con la parte de lo que sería el back porque hay mucha configuración que se obtiene de la parte de back porque nosotros desde el frontend no podemos acceder a ello porque nosotros somos una web y la parte de backend en este caso está hecha con C++ para poder acceder bien a todas las partes entonces primero tenemos unos contratos bastante estables y luego trabajamos muchísimo también por versionados vamos versionando cosas y al final toda la configuración nosotros al fin intentamos no guardar datos nosotros no somos una base de datos es verdad que tenemos múltiples gestores y guardamos diferentes states y diferentes cosas pero son cosas totalmente banales al fin y al cabo luego lo más importante y lo más relevante está o lo comunicamos con el backend o está almacenado en cloud no sé si estoy respondiendo a tu pregunta si entiendo que una de las partes que le hicieron en la charla era la estructura de el que está en el orquestador por decirlo de alguna manera de todos esos frontales no sé cuánta parte de lógica se delega en el orquestador para intentar uno u otro o siempre siempre tiene esa como en el ejemplo esa estructura de 3, 4, 5 los frontales que compongan la configuración eso va a depender sobre todo del proyecto nosotros en nuestro caso es todo absolutamente dinámico o sea además hacemos muchísimas pruebas también de test A-B que a veces cambian incluso partes de la aplicación que tenemos que controlar bajo feature flag entonces esto todo depende de tu aplicación de la configuración pero sí es absolutamente todo dinámico ¿una más? ¿o no? pues ya está aplausos aplausos aplausos